En lo que va del año, 120 empresas han recibido el distintivo de Empresas Seguras por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cumpliendo con cada uno de los lineamientos que marque esta norma. El delegado de la Dependencia Federal, Ricardo Béjar Herrera, afirmó que adoptar este tipo de acciones en las empresas contribuye a elevar la calidad de vida de los empleados. Indicó que este tipo de esquemas mantiene informado a los sectores productivos de la entidad sobre las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de incorporar a la población la cultura de prevención de riesgos en sus sedes laborales, con la finalidad de reducir el índice de accidentes y enfermedades. Béjar Herrera entregó el distintivo Empresas Seguras Omnitur del Caribe por cumplir con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Resaltó que es importante la coordinación entre la Secretaría y las empresas para poder reducir el número de accidentes laborales en la entidad. De llevar a cabo estos distintivos, distinguir estas políticas que las cuales se llevan a cabo día con día para llevar y tener una empresa segura para las instalaciones y sobre todo para el beneficio de las familias, de la economía y desde luego para la productividad y la competitividad. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.